A la derecha, por favor No va el atrayón Toma Me gusta el Seisy Yo al contrario que Pepe Le voy a engañar fijo porque se va a ir para el otro lado Bonito, bonito Venga, voy a intentar lo bonito Ha pillado, vale Vale, carrito en el lado, eh, te has visto bonito Yo igual que Pepe Bonito, ¿no? Vale Increible La nueva especialidad de la casa Que viene, esto es para el disensión A ver Nueva especialidad de la casa El por si acaso no hizo la carrera Iba a la escuadra pero... Pero hay dos porterías